hola qué tal cómo estás amigo de autocosmos en youtube bienvenido soy jorge blancarte y en esta ocasión te traigo la ram 1500 trx 2021 la variante más rabiosa más poderosa de esta pick up pero antes de conocerla te pido por favor te suscribas a nuestro canal para que estés al tanto de todos los vídeos que subimos cada semana y le des clic a la campanita para que te avise ahora sí vamos a conocer esta nueva pico la ram 1500 trx 2021 obtiene su nombre de t-rex que como sabemos es un depredador de cualquier dinosaurio y superior a un velociraptor y si como notaste esto hace alusión a que viene a destronar a la pick up deportiva del óvalo azul es decir la ford raptor emplea el poderoso motor v8 de 6.2 litros creado originalmente para el challenger hellcat y que con variaciones y ganancias de potencia ha desencadenado en las versiones demon y red eye como te decía trae un motor v8 6.2 litros supercargado de 702 caballos y 650 libras-pie de torque asociado a una transmisión automática de 8 velocidades que envía la potencia vía un sistema de tracción 4x4 la aceleración de 0 a 60 millas por hora es decir 96 kilómetros por hora lo hace en 4.5 segundos y el cuarto de milla en 12.8 segundos a 174 kilómetros por hora posee una suspensión de amortiguación activa inspirada en los vehículos de competencia del desierto los amortiguadores son bilstein black hawk e2 de 2.5 pulgadas con mayor capacidad de enfriamiento para garantizar un buen performance fuera del camino incluso a velocidades por encima de 160 kilómetros por hora el sistema de enfriamiento está optimizado con sistema de inducción doble y el filtro de aire es el más grande del segmento con capacidad cuatro veces mayor para atrapar polvo en comparación con el de su rival la raptor para proveer más aire limpio al motor el eje trasero es sólido dan a 60 de alto rendimiento con bujes flotantes y amortiguadores ubicados por encima del eje el sistema de frenos es de disco los de adelante son de 381 milímetros los más grandes del segmento el recorrido de la suspensión supera los 330 milímetros en cada eje lo que significa un incremento en comparación con el resto de la gama ram 1500 esta pico tiene un nuevo modo de conducción todo terreno denominado baja que ajusta el setting del sistema de tracción total dirección suspensión control de estabilidad para entregar el máximo desempeño en superficies onduladas y con arena suelta asimismo cuenta con modos normal wet snow y overall también trae launch control que controla el deslizamiento de las ruedas para mejorar el desempeño al arrancar asimismo incorpora un detector de saltos que detecta y ajusta en milisegundos aspectos de potencia torque amortiguación transmisión y demás cuando la trx se encuentra en el aire para así minimizar riesgo de daños mecánicos emplea unos rines de 18 o 19 pulgadas listos para instalar el sistema bitlock que calzan unos neumáticos de 35 pulgadas woodyard wrangler territory desarrollados especialmente para la trx el eje frontal tuvo que ser colocado 20 milímetros adelante para poder acomodar las llantas más grandes la capacidad de carga es de 594 kilos y de 3 mil 674 kilos de arrastre la altura respecto al piso es de 300 milímetros un incremento de 50 milímetros en comparación con el resto de la gama ram 1500 por su parte la capacidad de badeo es de 812 milímetros para proteger componentes críticos como el eje frontal caja de transferencia transmisión y tanque de combustible la trx utiliza cinco placas hay también una placa adicional montada bajo la fascia frontal para mitigar daños potenciales para reducir el peso la ram 1500 trx 2021 utiliza aluminio en componentes como puertas cofre etapa de batea brazos de control de la suspensión placas de protección frontales de transmisión entre otros la trx sostiene una apariencia agresiva pero orientada a la funcionalidad es más ancha y alta que sus hermanas de gama cuenta con algunas soluciones específicas para entregar un desempeño fuera del camino a muy altas velocidades tales como la parrilla y entrada de aire del cofre y los enormes neumáticos te hablaba de la parrilla esta es nueva con el emblema de ram más grande tiene un diseño específico para permitir mayor ingreso de aire al vano del motor la trx es 8 pulgadas más ancha en comparación con el resto de la gama 1500 la entrada de aire del cofre es funcional y responsable por admitir hasta el 50 por ciento del aire que respira el b8 el sistema de iluminación es completamente led con función direccional para faros principales el sistema de escape cuenta con salidas de 5 pulgadas de manera opcional se puede contar con una montura para la llanta de refracción en la batea aunque se trata de una versión netamente deportiva randoto a la trx de todo el equipamiento de confort y conectividad que podrías imaginar asimismo los materiales y ensambles son como las versiones más equipadas tales como limited o longhorn de primer nivel solamente que en este caso con inspiración netamente deportiva encontramos tres tipos de acabados en el interior tela y vinil cuero premium y alcántara así como cuero premium alcántara con costuras rojas e insertos en fibra de carbono tenemos volante con parte inferior achatada con forro de cuero que de manera opcional puede incluir insertos en alcántara y acentos en fibra de carbono asimismo y por primera vez en una ram 1500 cuenta con paletas de cambio en lugar del selector de la transmisión circular ubicado en el tablero la trx utiliza una palanca convencional al piso para facilitar la operación en conducción deportiva tiene una placa ubicada en la parte superior de la tapa de la guantera de la consola central en donde viene información acerca de la motorización tipo de supercargador potencia y el bin de la pickup el sistema de infoentretenimiento es uconnect 4c con pantalla táctil vertical de 12 pulgadas y la primera aplicación de las funciones of road pages en este display el sistema de audio es harman kardon con 19 bocinas y 900 watts está disponible de manera opcional un retrovisor digital con pantalla de 9.2 pulgadas la nueva ram 1500 trx 2021 estaría arribando a nuestro país a inicios de 2021 y lo triste es que aún se desconocen precios pero debiera llegar en el millón y medio para competir contra la ford raptor qué tal te gustó la ram 1500 trx 2021 a mí me encantó recuerda que a mí me fascinan mucho las picos en fin soy jorge blancarte te veo en la próxima por favor deja tu comentario y nos vemos pronto bye cuídate mucho